Guatemaltecos denunciaron que la tarifa del transurbano aumentó sin previo aviso de 5 a 8 quetzales y explicaron que el alza afecta sus bolsillos, tomando en cuenta que en muchas ocasiones deben abordar más de un bus para movilizarse. Pues yo no estoy de acuerdo que le aumenten al estado urbano, porque hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Está muy mal, señor. Sí, está muy mal porque fíjense que hay personas que lo tienen, no tienen ni para comer. Mucho menos para pagar otros 3 quetzales. Yo porque ya circulo con tarjeta, pero hay gente que tiene que comprar la tarjeta, no es justo, no es justo eso, señor. Deberían de bajarlo, no hacerlo para arriba. Hay personas que tienen un montón de muchachitos y no tienen ni para comer y pagar 3 quetzales, señor, no va, tampoco, la violencia tampoco va. Me afecta porque vengo desde Ciudad Quexal y voy hasta Centro Norte. Gato un promedio de 30 pesos diarios, cuanto antes gastaba menos. La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo a que le suban más al pasaje, porque, por ejemplo, yo viajo hasta Zanzare, cerca de Jalapa. Antes pagaba solo una camioneta y ahora pago dos. Así es que no estoy de acuerdo en eso. Que le bajen porque los salarios están por los suelos, no aumentan. Y uno pagar, y es trama de casa uno, ¿de dónde va a salir para andar uno haciendo sus mandados? Que ya va a un hospital o qué sé yo, a un lugar, ¿verdad? Entonces, queremos que los bajen porque es beneficiario para todos. Para jóvenes, para todos, porque la situación está muy tremenda, ¿verdad? Entonces, no hay trabajo, mucha delincuencia y todo eso. Pues, fíjese, señor, que mucho, ¿verdad? Porque estamos en la misma situación que los otros rojos, ¿verdad? Y son los mismos dueños, ¿verdad? Porque no cambió nada. Pero la situación está crítica o que tienen niños estudiando, vienen al centro, ¿cuánto van a pagar? ¿Verdad? Y que pongan buses también buenos, porque a veces lo dejan en el camino a uno. Y que pongan más para todos lados, ¿verdad? Porque no, te ve, a veces, a cada hora pasa un bus. Sí, señor, esa es mi opinión. Según la Defensoría del Usuario, este lunes se colocaron un total de 60 multas de 5 mil quetzales cada una, debido al cobro excesivo en el transporte. Y además se consignaron dos buses.